Con gran alegría y entusiasmo se llevó a cabo la inauguración de la Comisaría de la Mujer número 309 a nivel nacional en la Delegación Policial Inspector Yamil José Lanús Zavasquez, ubicada en el municipio de San Juan de Limay. Somos mujeres con el poder del amor. Estamos inaugurando la segunda comisaría en esta delegación policial. Ella viene a fortalecer el trabajo institucional, el proceso de investigación en casos que atentan precisamente con las mujeres, las agresiones, las intimidación y amenazas contra las mujeres, las pensiones alimenticias. Vamos a tener dos oficinas para atender a las mujeres. Es un orgullo que nuestro buen gobierno, el comandante Daniel y nuestra compañera Rosario retituye una vez más el derecho a las mujeres, a la población, de poder tener una segunda oficina de atención a la población. Soy familiar de la afinada profesora Carlota Pérez. Un orgullo saber que nuestro buen gobierno está tomando en cuenta a esos héroes y mártires. Se brindará atención especializada a más de 7.000 mujeres. Es importante que tengamos aquí, en el municipio, porque hay muchas mujeres que son violentadas y ya pueden venir a interponer sus denuncias. Es un espacio seguro y de confianza para que las víctimas de violencia puedan denunciar sus casos y reciban acompañamiento legal, psicológico y social. Desde el departamento de Estelí, para Gino TV Noticias, les informó Tatiana Ruiz.